Que se entere en Madrid Cosas, ahora es mío Y se nos quedan vacíos Los silencios al mirarnos De tu boca a veces Siendo enredadera Sabe hacerse a la primera Con el no de mi descanso Y vuela y vuela y vuela Dibujándome caminos Sin pensarlo Me sabe como nadie Y me alimenta La locura de mis pasos Y vuela y vuela y vuela Dibujándome caminos Sin pensarlo Me sabe como nadie Y me alimenta La locura de mis pasos Cuando a veces se va Sé muy bien por qué es No atropello su adiós Ni me pierdo ni voy Solo quiero volver Que el desorden de sus cosas Siga mío Y se nos queden vacíos Los silencios al mirarnos Y su boca siga siendo Enredadera Sabe hacerse a la primera Con el no de mi descanso Y vuela y vuela y vuela Dibujándome caminos Y me alimenta Y dibujándome caminos Sin pensarlo Me sabe como nadie Y me alimenta La locura de mis pasos Dibujándome caminos